Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. El proceso de pobreza, miseria, como los doce puntos de Martínez Dios, que ya muchas veces los escuchamos en este programa, y los delitos consecuentes de la indigencia sometida por las redes del clima organizado transnacional en la Argentina. Los piojosos quieren bajar la edad adolescente de imputabilidad y producir asco y náusea biológica. Escuchemos el audio de Perón, cuando habla del país ocupado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Bueno, mientras solicita al gobierno que tenga una acción clara contra la estabilidad del dólar y no de las familias en estado de pobreza, la desaparición del OAM mostró la miseria material y moral en la que conviven las familias empobrecidas de este país que alcanza las 5.170 villas miseria, con 27 millones de habitantes en estado de pobreza. La indigencia es una categoría que yo no entiendo qué carajo es, ¿sí? Lo que sí es que es un pueblo descapitalizado por falta de trabajo, ¿sí? Porque lo único que capitaliza al pueblo es el trabajo acumulado. Y que hoy se disputan entre el oficialismo y la oposición el mejor capitalismo. Escuchemos la propuesta capitalista de Cristina Fernández de Quine, por ejemplo, para entender de qué se trata. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, los mercados financieros hoy están en los commodities y convienen en los commodities. Mañana, pasado mañana están en el petróleo, según cómo vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más, sin trabajar, sin producir y sin invertir. Y sepan que si esto se profundiza, van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas actuales. No sé cuál es la democracia para esta mujer. Cuando habla en vez de inversión industrial, habla de inversión financiera. Es otro modelo que tiene esta gente en la cabeza. Por eso hablo que son anglosionistas, son progresistas anglosionistas. Quieren someter al país a la dictadura financiera, sí o sí. Este es el mejor terrorismo de Estado que sufrimos. Y la falta de responsabilidad de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, de gobierno y la ignorancia voluntaria y funcional de la justicia y la fuerza de seguridad, y de la fuerza de defensa nacional. Si también las fuerzas armadas, mientras el país es atacado por toda clase de criminales que matan a nuestra población, se hacen los distraídos escuchando los pareceres de personas con evidente insanía mental. Es urgente retomar el legado y el mandato de Juan Domingo Perón. Escuchemos a Monseñor García Cuerva cuando nos hablo de volver a Perón, por favor. Pero bueno, al baile no llamaron. Y lo otro que pensaba, y ya para ir terminando, que hoy que celebramos la vida del General Perón, creo que está bueno volver a beber de la propia fuente. ¿Alguna vez cada uno de ustedes dijo, me quiero dedicar a esto? ¿Alguna vez, cuando éramos adolescentes, dijimos, me gusta el peronismo? ¿Alguna vez, cuando éramos chicos, dijimos, yo quiero militar? Y está bueno volver siempre a la primera fuente, al primer amor. Acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles. Cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás. Cuando poníamos plata del propio bolsillo, para poder comprar la yerba, para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica. Me parece que lo que no podemos perder tampoco, y estas fechas son buena ocasión, es volver al primer amor. Como cuando pasaron muchos años, y celebrás tu aniversario de casado. Hay días que decís, ¿qué hago al lado de esta? Pero seguro que hay otros días que te acordás, de esas veces que se eligieron. Y volviendo a beber del propio gozo de ese primer amor, recobrás fuerzas y seguís adelante. Yo les propongo que hoy cada uno... Y sí, sí, monseñor, querido compañero, Jorge Ignacio García Cuarón, hay que volver a Perón, hay que volver a la preparación humana, y la preparación técnica de la revolución justicialista. Por supuesto que sí, compañero, y en eso estamos trabajando. Volvió nuevamente de la mano de obra desocupada, genocidia. Fíjense que en estos días, el 3 de agosto, volvió nuevamente a mostrarse la mano desocupada, genocidia y criminal para alentar cobardemente contra las personas indefensas. Por eso tenemos que volver al primer amor. Porque Perón y Eva Perón, y Isabel Perón... Perón y Eva Perón nos esperan en el futuro. Igual que Isabel. Nos esperan en el futuro. Porque esa es la filosofía y la ideología que tenemos que alcanzar. El brutal asesinato de la compañera Susana Beatriz Montoya, este sábado 3 de agosto, de 1924, este sábado pasado, en la provincia de Córdoba, viuda de Ricardo Alvareda, desaparecido en 1979, y madre de Fernando Alvareda, compañerito militante de la Lupación Hijos. Miren, luego de ser amenazado durante meses, la indiferencia de un gobierno de gorilas inútiles, disfrazados, desde Martín Yariola, Juan Esquiaretti, Luis Juez, es una manga de gusanos pusilánimes, que no merecen el respeto de nadie, y permiten, sin mover el culo a ningún lado, que cometan genocidio de vuelta. Yo creo que lo único que faltó fue el Falcon Verde, después estaba todo. El golpe de Estado es el derecho de las bestias para el cambio ilegal de autoridades y saquear al pueblo. Pero la revolución, la lucha revolucionaria, es un proceso político con una transición y cambio de sistema, de una situación política, económica y social desfavorable a otra de bienestar social como corresponde. Porque la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés al gobierno. Nosotros, los argentinos, no merecemos tener un gobierno así. Tengo que decir una cosa. 5 de agosto de 1953. El 5 de agosto de 1953, Perón suscribió con la Unión República Socialista Soviética el convenio sobre el comercio y el régimen de pagos. Allí se contemplaba que nuestro país podía enviar lanas, cueros, aceites, carnes y otras materias primas. Es tanto, es tanto, en tanto la Unión República Socialista Soviética nos enviaría material industrial, petróleo, bienes de capital y su derivado, material ferroviario y diversos productos. No proveería de bienes de capital por un monto de 150 millones de pesos de aquella época. No comercializábamos con dólares, sino en pesos contra rubros. Y en 1954 se intensificaron las visitas de delegaciones culturales soviéticas, tales como una misión cinematográfica, que se entrevistó con Perón el 18 de marzo. Al día siguiente, en una audiencia con ajedrecitas rusos, el presidente expresó que todas las acciones de nuestra amistad nos permitiría a nosotros, y afirmado, que cada día más una colaboración y una actividad integral entre Rusia y Argentina. Al inaugurar el 88 periodo de sesiones en el Congreso de la Nación, Perón ratificó la relación con Rusia en estos términos. Nuestro criterio político internacional, nuestra política internacional, que es verdadera política, la geopolítica, nos indujo, por otra parte, al establecimiento de relaciones comerciales amplias con el mercado japonés, particularmente con el extraordinario mercado soviético, y con los países que forman parte del bloque económico oriental y del movimiento de países no alineados. Más que nunca, Perón, a ver si entendemos bien cuál puede ser el criterio después de que escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner, que ofrece un mejor capitalismo. Este 7 de agosto es la festividad de San Cayetano y la defensa del trabajo, de los ocupados. Escuchemos un pequeño audio de San Cayetano, Paspán y Trabajo, de Piumato, por favor. Mañana 7 de agosto, la CGT moviliza por Paz, Paz, Techo, Tierra y Trabajo, junto a los movimientos sociales, por la dramática situación que viven el 55% de los argentinos, que están pasando pobreza por estas políticas de ajuste que no tienen en cuenta y desprecian la justicia social. Vamos a San Cayetano, como fuimos en la época de la dictadura genocida, cuando se aplicaban estas mismas políticas a reclamar lo que necesitan la mayoría de los argentinos, que en un país tan rico como el nuestro se ven privados de todo. Por eso la CGT concentra a partir de las 12 en Diagonal Sur y 9 de julio y desde ahí marchamos a la Plaza de Mayo. Paz, pan, techo, tierra, trabajo. Esa es la convocatoria y tenemos que dar una muestra no solo hacia nuestro santo Cayetano, sino fundamentalmente hacia toda la comunidad para demostrar que necesitamos justicia en la Argentina. Bueno, y estamos también comunicados con el compañero secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el compañero Aníbal Torreta. Buenas tardes, Aníbal, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido a Justicia Ingo Peronista. Hola, buenas tardes, compañero Fijoto, a la audiencia. Saludos de todos los municipales, de parte de la madre oyente también para todos ustedes y gracias por la comunicación. Por favor. Así que, bueno, mañana estamos movilizados en marcha, ¿no?, a Plaza de Mayo. Sí, sí, sí. Mañana la Confederación General del Trabajo va... Nosotros decimos vamos a acompañar la marcha convocada por los movimientos sociales y por nuestros curas, los que están con el pie en el barro, pero la verdad que es una marcha que tomamos como propia, ¿no? Que de alguna manera... Seguro. Se iniciara con Saúl allá en los ochenta, con Paz, Pan y Trabajo. Sí, sí. Y que creo que recién escuché que creo que alguien o vos o alguien decía Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, que son las banderas que siempre llevó adelante la Confederación General del Trabajo, con lo cual ahí vamos a estar, ahí vamos a estar como se estuvo en los ochenta cuando estaba la otra dictadura que había llegado por las votas. En este caso, esta dictadura llegó por los votos. Seguro, seguro. Sí, lo escuchábamos a Julio Pimato también convocando de judiciales, viste, para mañana también. Así que, sí, acuerdo, de acuerdo, de la CGT Brasil, de Jorge Sanzat, que era un poco el anfitrión con Lorenzo, bancábamos ahí cerca de la Constitución, de la Constitución, la CGT Brasil, ¿no? Donde se la empezaba... Y de Matanza, básicamente, Paz, Pan y Trabajo fue una propuesta que nació ahí en el Obispado de Rodolfo Bufano, en San Justo, bajo la parra, la parra de la catedral se escribió Paz, Pan y Trabajo, eso doy fe porque fui testigo de eso, no tengo mis años. Ahí nació la maravilla de esta propuesta, de esta declaración de principios, maravillosa, que después fue depositario San Cayetano, ¿no? Ahí en Liniers, ahí donde nació toda esta mística extraordinaria para centrarnos en la lucha, ir a beber del agua fundante de este proceso que encabezó el querido Saúl Ubaldini, ¿no? En ese momento, este... Pa, apoyado, apoyado por todo, por la iglesia, por toda toda una movida, y con personajes, en esa época, un obispado, obispos como Novak, de Quilmes, un montón, podestá, que ya había pasado, pero un montón de gente que militaban también en la teología de la liberación, y eso había mucho compromiso, y obviamente el movimiento nacional peronista, su tercera posición en el plano político internacional, basaba esencialmente en el humanismo popular y cristiano, ¿no? Así que... Y contanos cómo están viviendo esta experiencia, contanos un poco de tu organización también, chumíamos un poco, ¿no? Sí, bueno, a ver, está bueno que, sobre todo que los más pibes escuchen, ¿no? También... Sí, bueno. ...de qué se trata esto de paz, pan y trabajo, antes de contarles cómo lo estamos viviendo, contarles a los pibes que en plena dictadura militar, el movimiento obrero y la Iglesia Católica, sobre todo los sectores populares de la misma, llevaron adelante esta gesta de movilizarse en medio de la dictadura para empezar un proceso de búsqueda de la democracia y de expulsión de la dictadura, que después se acelera con la guerra de Malvinas, ¿no? Pero esto empezó con dirigentes gremiales, empezó con curas, empezó con compañeros peronistas y otros, ¿no? Que se jugaron a movilizarse desde San Cayetano, desde este santo de los trabajadores, ¿no? De alguna manera, el paraguas fue la fe. Bueno, como siempre en la República Argentina, desde que nacimos, en los momentos de crisis, el pueblo abraza a los santos, a nuestros santos, ¿no? Y a Cristo, esto es fundamental en nuestra patria. Nosotros lo estamos viviendo con el entusiasmo de siempre. Vos sabés que la Confederación General del Trabajo, desde que asumí este régimen, ha sido prácticamente la principal impulsora, no solamente de la resistencia y la confrontación a través de las acciones judiciales, movilizaciones, paros, acompañamiento a los demás sectores de la población que se movilizaron, como fueron los estudiantes, como fueron los movimientos por los derechos humanos, como fueron los movimientos sociales. Hemos acompañado todas y cada una de las expresiones en la calle. Se ha trabajado fuertemente para influir en los diputados y senadores, cosa que no tuvimos el éxito que queríamos. Seguro. Pero esto ha sido en la calle, y además no solamente resistir, sino generar una propuesta que se refleja en la agenda argentina, que es la propuesta que la CGT iba a llevar y era realmente convocada con una agenda abierta, cosa que no pasó, porque se pretendía hacer un acuerdo entre empresarios, Estado, gobierno y trabajadores a través de la CGT, que evidentemente no se logra porque, digamos, el gobierno y los empresarios quieren imponernos agenda e imponernos resultados, y la Confederación General del Trabajo, lo ha expresado el compañero Daer, no vamos a participar en esa mesa y quedará con dos patas, y las mesas con dos patas se caen. Seguro. Con lo cual, por eso digo, para aquel que está escuchando, no solamente es la protesta y la resistencia, sino también la propuesta, para trabajar todos los temas que impactan en la vida de los argentinos, sobre todo de los trabajadores. Los trabajadores todos, aquellos que llamamos regulados, aquellos que llamamos en la informalidad, aquellos que están desocupados, que cada vez son más, y lo que le interesa, aquellos que han quedado ya por abajo de todas las líneas, no de la pobreza, sino prácticamente de la subsistencia. Entonces, nosotros lo tomamos con el mismo entusiasmo, lamentablemente, ¿no?, que fue la primera acción que fue movilizarnos para presentar a la justicia una acción en contra del DNU. Bueno, hoy nos estamos movilizando, pero con un valor agregado, ¿no?, que es el acompañamiento, incluso y la convocatoria del sector que mayoritariamente expresa la fe en la Argentina, que es la Iglesia Católica, más allá de que en todos los cultos sean válidos, y además que acompaña mañana también, un sector muy grande de la Iglesia Evangélica. Y después, por su lado, dirán compañeros que profesan otra fe, no estoy haciendo un movimiento teísta, no estoy describiendo lo que va a pasar mañana. Está bien, está bien. Sí, sí, obviamente, cuando hablamos, nosotros decimos que somos humanistas, populares y cristianos, cuando hablamos del concepto cristiano, nosotros hablamos del evangelismo y la Iglesia Católica, esta, digamos, mancomunidad, cristiana, sino también de que musulmanes también reconocen a Cristo y judíos también, o sea, no estamos haciendo, está, obviamente, ideológicamente estamos contra el sionismo, que es una ideología, pero no contra la religión judía y nada, también reconocen a Cristo como mejor de ellos o los musulmanes que no tienen también, después de Mahoma, lo consideran uno de los avatars más importantes de la historia religiosa del mundo, ¿no? O sea, son las religiones monoteístas que descendemos del mismo tronco que es Abraham, así que no tenemos diferencias y si las hay, los intereses son otros. Nosotros... A ver, los pueblos que profesan la distinta fe sufren los mismos problemas y en definitiva le rezamos a un mismo Dios único y absoluto y en este caso nos apoyamos porque vemos que del otro lado hoy se está realmente dando una confrontación ideológica, ¿no? Entre aquellos que profesan el materialismo más salvaje desde esta concepción libertaria que plantea, habla de individuos y digamos individuos sin comunidad, personas sin fe, ¿no? Porque es así y bueno, hay una verdadera lucha que es de intereses porque ellos defienden los intereses de los poderes concentrados y ni siquiera de los poderes concentrados de la industrialización de los empresarios de la industria, los poderes concentrados de la especulación financiera porque ya se le están parando de mano el campo y se le están parando de mano a aquellos empresarios que producen y que generan porque claro, ellos dicen bueno señores, si ustedes exportan materia prima pagan menos impuestos que los que exportan en materia laborada, ¿cómo es esto? Si lo que más laburo genera es la materia laborada, bueno, hay una lucha de intereses y realmente hay una lucha ideológica y también una lucha de la fe contra la no fe, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si hay un gobierno y una secta que gobierna se puede equivocar y genera este sufrimiento en el pueblo, uno dice bueno, si se equivocaron, sentémonos y hablemos. Cuando hay una secta que gobierna y goza con el sufrimiento del pueblo, ahí ya estamos hablando de que el coludo metió la cola y contra eso es una lucha de fe también, ¿no? Y por eso creo que así como en plena dictadura cuando desaparecían a los compañeros, tiraban de los aviones en Malmán, los torturaban, los secuestraban, los exiliaban, bueno, hoy no estamos en eso, pero estamos en un gobierno que va a visitar a los que hicieron eso a la cárcel y después dice, no, nosotros fuimos porque, bueno, con eso no hay arreglo posible más que avanzar y ganar las elecciones y que no vengan nunca más. Porque esta gente es, lo voy a decir en términos sencillos para que, esta gente es mala, ¿no? En todo el sentido de la palabra mala, no tienen sentimientos hacia el pueblo, lo han dicho, fueron cuando la tormenta en Bahía Blanca y dijeron, bueno, venimos acá, se disfrazaron de soldados chamamé, el ministro de defensa y el presidente y dijeron, bueno, pero mire, muchachos, arreglensela como papo, no le vamos a bajar ni una chapa. Seguro. Lo dijeron, lo dijo Mondino cuando fue un programa donde dijo, bueno, y bueno, si los jubilados se van a morir, ¿para qué quieren crédito? ¿No? Claro. O sea, lo dijo el presidente y sí, vos tenés, discutiendo con el muchacho Grabois en un debate donde dijo, vos estás diciendo que la gente, y bueno, si se tiene que morir, que si elige morirse, que se muera, porque, bueno, si elige morirse, pero no tiene trabajo, porque no tiene medicación, porque, ¿no? Que se muera, ¿no? No le vamos a dar el gusto porque ellos tienen el Estado, pero nosotros tenemos la comunidad organizada y nos vamos a organizar de tal manera que la solidaridad reemplace la ausencia del Estado mientras estén estos crápulas estos tres años y medio que les quedan en el gobierno. Sí, no te olvides que este sábado mataron a Susana Beatriz Montoya ahí en Córdoba, también, hija de un desaparecido y el hijo también milita en la agrupación de hijos, ya están mostrando las uñas, están mostrando las uñas, no nos tenemos que olvidar que somos, en lo económico somos trabajo céntrico, este país peronista se capitaliza por trabajo acumulado, no hay otra manera, se capitaliza en la familia, se capitaliza en municipios, la provincia, la nación, el trabajo acumulado, la industrialización con alto valor agregado, en el 74 le sacamos 64 subproductos a la soja, a la caña de azúcar se hizo un subproducto, hoy estamos, hoy está escuchando la propuesta capitalista de Cristina donde decía, no, pero los fondos de inversión financiera pueden invertir en caramelos, en esto, no, nosotros necesitamos inversiones definitivas en divisas, asociadas al trabajo, y cuando hablaba de religión, el congreso eucarístico de Padua en 1800, o en 1823, el de Roma, planteaban la cuestión obrera, estoy hablando de concilios de obispos que se preguntaban y hablaban entre otras cosas de la cuestión obrera, de cómo recuperar la cuestión obrera es que podemos poner al trabajo como un bien de inversión a la par del capital. Absolutamente, de hecho, no es nuestro respaldo, más que el respaldo de nuestra economía es el trabajo, como bien vos decís, sin embargo, este trabajo también a veces se transforma en reservas, por ejemplo, de oro, ¿no? Bueno, se las están llevando, a la audiencia, sobre todo a los más chicos les digo que este gobierno se está llevando el oro que es de ustedes, chicos, entonces la próxima vez que vayan a votar piensen en esto, se están llevando el oro que es de ustedes, que ustedes no lo ven, pero es la reserva que tiene el Estado Nacional, que tienen los bancos, que tienen la actividad económica, son esos lingotes de oro que se compraron con el trabajo acumulado, como dice el compañero, de muchísimos años de distintas generaciones de Argentina. Bueno, nuestros abuelos, padres, juntaron, claro, 4.500 millones de dólares dijo, entrevistado por este Antonio Laje, que es un, tiene la mente parada, las neuronas apagadas, le decía, pero ¿cómo es esto que se llevaban el oro a...? Y es como tener un departamento parado en tu casa, ¿viste? Sin alquilarlo, ¿no? El ministro de Economía, definiendo la acción, diciendo, es una buena movida porque es buen retorno que te pagan. El tipo estaba declarando ya el retorno que le pagan, porque son comisiones indiscutibles, ponerle que sea el 0,010%, pero en 4.500 millones de dólares son capaz que 300, 450 millones de dólares de comisión que le pagan al idiota este. Para aclararle a los muchachos, que escuchan, cuando hablan de retorno, están hablando de comisiones. Cuando vos te dices un empréstito, tenés una comisión. Esto es automático, es legal, es obligatorio, es obligatorio. Bueno, están hablando del retorno, es decir, que entregaron el oro tuyo, que va a garantizar tu educación, tu salud, tu futuro, lo entregaron a cambio de una comisión. Entonces digo, pensemos bien, muchachos, lo que votamos. Estamos votando gente que viene a destruir los sindicatos y lo dicen. ¿Por qué destruyen los sindicatos? Por una sencilla razón. Vos sos un trabajador que trabajás en McDonald's y tenés un conflicto que querés aumento y no tenés sindicato, tenés que ir a buscar a Ronald McDonald's. Andá a encontrar a Ronald McDonald's. No existe. Entonces, si lo encontrás, vas a tener un tipo ultra multi internacionalmente millonario y vos que sos Juancito de Matadero. Bueno, ¿con qué posibilidad de igualdad negociar con los tipos? La única posibilidad de igualdad para negociar con los tipos es con un sindicato que aglutine a todos los trabajadores del sector. Entonces, se empareja el poder y ahí puede discutir salario, condiciones de trabajo. Por eso vienen a destruir los sindicatos. No porque los dirigentes sindicales somos malos, somos corruptos. Para eso está la justicia penal. Y somos corruptos que nos denuncien. Ahora, se llevan tu oro, se destruyen los sindicatos, te vienen a querer imponer la educación universitaria paga y hoy es gratuita. Y más allá que se cayeron los artículos y qué sé yo, lo van a tratar de imponer. Y si no te van a imponer la educación pública y gratuita, vos vas a tener que elegir entre el libro, aunque se mantenga gratuita la universidad entre comer, viajar o pagar el libro para la universidad. Y evidentemente vas a elegir comer y viajar. Y te vas a quedar sin universidad. Porque a eso apuntan. ¿Qué quieren ellos? No quieren despertar al pueblo. El terrorismo ha abierto un sinnúmero de universidades populares en los distintos barrios durante las últimas décadas. Las quieren cerrar. En su momento las quiso cerrar Vidal, que fuera la gobernadora que cerró las escuelas de Chile, ahora las quieren cerrar ellos. ¿Cómo las cierran? Mucho más sofisticadamente que lo que quería hacer Vidal. No te mandan la guita. Entonces no las cierran ellos, las tenés que cerrar vos porque no te alcanza para apagar la luz, no te alcanza para apagar el gas. Entonces, la tenés que... Esto es lo que está gobernando y contra todo eso y en función de un proyecto del país más sano y más peronista nos movilizamos mañana. Seguro, seguro. Teniendo en cuenta de que además querido Aníbal también salieron también a cerrar los institutos descentralizados. Entre eso le voy comentando a todo el mundo el INAE Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que nuclea la mutua de las cooperativas también lo van a cerrar van a descentralizar. Para eso está Estuercener trabajando con eso. Van por todo van por la CGT van por todos los organismos descentralizados el INTA el INTI muchachos nos vamos a quedar sin país sin Estado y un Estado y un país sin Estado yo les recuerdo a los que no conocen el centro de África África Central de qué significa estar sin Estado que no tenés ruta no tenés salud no tenés educación si querés pagar los impuestos los pagás y si no no estoy hablando de países del tamaño de Brasil como Congo no tienen Estado no existe el Estado hay una sola banda policial militarizada que se dedica a apretar a la gente y después bueno se meten adentro sacan el oro sacan los diamantes y se lo venden en el puerto a los franceses a los ingleses este es el modelo que quiere esta gente el saqueo permanente la miseria la muerte las señoras van a tener el hijo bajo un árbol se le muere después van y encargan un Estado de miseria si ustedes conocieran buscar en la web documentales sobre los países como Uganda Zaire pero te morís como podés bueno esa es la ausencia de Estado no tiene idea el peronismo creó estos cuatro cuerpos orgánicos entre ellos la Confederación General de Trabajo la Confederación General Económica la Confederación General Universitaria la Confederación General Profesional porque formaba el Consejo Superior del Movimiento en los cuatro cuerpos orgánicos que conducían todos los proyectos de ahí salían los diputados salían en fin los derechos de la mujer el partido periodista femenino que en el 52 lamentablemente lo pudo evitar como candidata a vicepresidente en el 58 era la primera presidenta en el mundo nosotros somos revolucionarios somos un movimiento revolucionario pero en el sentido de la revolución absoluta claro un movimiento de evolución revolucionaria evolucionar el ser humano darle dignidad exactamente el peronismo acompaña la evolución natural con justicia social ¿no? sí señor pero ¿qué pasa? esta gente plantea que la justicia social es una porquería es una aberración entonces bueno perfecto hay una lucha entre dos ideologías dos maneras de ver el mundo tenemos que hacer un gran esfuerzo no solamente por ver qué candidato ponemos y cómo llevamos adelante los procesos electorales un gran esfuerzo por difundir nuestra doctrina y formar a nuestros dirigentes a los jóvenes a los que vienen acá y algunos muchachos grandes que se olvidaron un poquito alfabetizar el pueblo y hacer yo digo siempre un centro de disculpe a veces digo la expresión parece media libre un centro de gerencia política que tenga una escuela de conducción para la formación de cuadros una escuela de administración pública una escuela de desarrollo territorial o sea hacer un tiempo atrás hacía la mateada en las villas vengo yo nací en Villa Mauricio no sé este y hacía la mateada que eran consejerías políticas y hablábamos talleres abiertos de peronismo con la gente con los vecinos con la que sepa que es peronismo ¿cómo puede ser que un joven un joven en una fábrica lo estamos haciendo excelente excelente lo estamos haciendo lo estamos haciendo lo estamos estamos recorriendo distintas organizaciones gremiales pero estamos recorriendo barrios estamos recorriendo provincias con esta con esta lógica que vos decís de mate por medio seguro a veces por la gran cantidad de compañeros se hace un poco más dificultoso una mateada y hablamos y abrimos micrófonos para el que quiera hablar me parece que ese es el camino los 100.000 predicadores que nos pidió el general un mandato de perón acá tengo el libro tuyo me mandaste una foto que te puse ese libro creo que lo conozco vos dijiste una cosa que es fundamental vos hablabas de los cuatro cuerpos orgánicos que en definitiva se tienen que transformar en conducción estratégica del movimiento mientras cada uno de los sectores nos creamos que somos los únicos entonces Pulanita dice que ella conduce el todo Pulanito dice que él conduce el todo cada uno conduce una parte bueno chico déjense de revetismo pónganse de acuerdo y conformemos una conducción colegiada porque perón no está más materialmente me refiero y el único que podía conducir el quilombo que somos los argentinos con una persona sola era perón nosotros tenemos que el 23 de mayo del 74 días antes de morir nos dio un mandato que es construir una conducción colegiada del movimiento nacional bueno es una orden de perón estamos quienes nos seguimos obedeciendo y están quienes no bueno cada uno irá por un camino ¿no? pero el pueblo está necesita de esa conducción organizada necesita de la capacitación de la formación de cuadros hace falta restablecer esta revolución inconclusa que tiende que impulsa que impulsa por resolverse y llevarla a cabo esa revolución industrial científica y tecnológica dijiste muy bien tres capítulos revolucionarios la industrial se ocupaba la CG y la CGT la tecnológica se ocupaba la CGP la Confederación General Profesionales y la científica la CGU la Confederación General Universitaria no era no era una teoría de enunciados a ver qué hacemos nos juntábamos a tomar mate para hablar boludeces sino tenían funciones tenían funciones era estratégica porque producía políticas ¿de dónde salían las políticas? absolutamente la preparación humana y técnica que hace Perón desde el 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45 dos años y medio generó 2793 plenarios con la gente donde recogía la demanda política no la social y había pobres imagínate venían todos inmigrantes tanos gallegos todos muertos de hambre y sin embargo discutían política presentaban política es que el problema claro porque la solución es política a veces nosotros los gremialistas tenemos un techo porque la solución no es gremial es política y la tarea social de los movimientos de las organizaciones libres del pueblo de la iglesia también es finita porque el problema es político o no es social el problema social el problema gremial el problema es político por eso nosotros hinchamos 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 y nos vamos a morir hinchando con la formación de cuadros políticos incluso a veces con mucha apertura invitamos a los radicales que hagan formación política desde su ideología a los conservadores nacionales que todavía alguno por ahí queda dando vuelta bueno muchachos a la izquierda nacional todavía que queda alguno pero forma en cuadro dejémonos a ver cuando las unidades básicas se transformaron en centro de jubilado y de turismo y de danza hagamos seguro tiene que haber eso y como no tiene que haber pero eso tiene que estar en manos de la comunidad de los barrios no transformar las unidades básicas en centros de turismo las unidades básicas son unidades básicas donde se van a formar los compañeros una conferencia una conferencia que di con Frey Beto decía lo siguiente las unidades básicas son los centros las unidades políticas de educación popular y son como estaciones de servicio donde los compañeros una vez por semana van a cargar la nafta para poder volver de vuelta a la práctica que es la militancia pero de ahí donde se forma corrigen dicen che estaba yendo mal bueno hoy hay un montón de recursos nuevos la educación emocional hay un montón de cosas que nos permiten abordar de otra manera y mucho más rápido pero digo esto es lo fundamental de que la unidad básica es una escuela permanente que tiene estaciones de servicio habilitadas para que los compañeros vayan y carguen nafta cada rato y vuelvan de vuelta a la militancia porque la revolución se hace calle por calle casa por casa y persona por persona no hay vuelta de hoja y vemos en todo lado en todo lado donde se está disputando poder para manotear los recursos realmente es preocupante fundamentalmente porque la gente está en estado de ignorancia y entonces se aprovechan se aprovechan se llevaron cuatro mil quinientos millones en oro y los pibes dicen bueno por algo habrá seguido qué sé yo no tienen conciencia de lo que significa de que te sacan el ahorro capaz que de tres generaciones este es el problema absolutamente absolutamente pero bueno yo voy a aprovechar que esta audiencia y que quizás seguramente dirigentes políticos sindicales del distrito y del distrito vecino escuchan dennos gola formen a su cuadro no seamos mezquinos dejemos de lado eso de no no vivemos giles que después se te hace contra el pueblo no se te hace contra el pueblo es leal con los leales hay que formarlo y hay que darle herramienta y bueno y si viene alguno mejor que yo que me desemplace ¿por qué? porque la construcción es colectiva no es individual mira y la Argentina cae en la peor de las desgracias y nos transformamos en las realidades sociales que vemos no solamente en el continente sudamericano en Europa que se están cagando a tiros bueno y que te pensás que por más que vos tengas una pared de dos metros te vas a salvar no acá hay que construir los lazos de la comunidad con amor con paz con trabajo entonces nuestro dirigente y los dirigentes de otros partidos formen a su cuadro en función de un trabajo hacia alguien común más allá de la ideología que tengan porque esto si no va a ser muy va a ser duro va a ser terrible va a ser costoso para para va a ser un tema pesado entonces no lleguemos a eso por favor no lleguemos a eso o sea formemos a los militantes esto que vos decís elevemos la educación política del pueblo que lo que plantea Perón en conducción política elevar la cultura política del pueblo trabajemos como hermanos en la construcción de una sociedad mejor volvamos a la Argentina industrial algunos dicen no ya pasó la etapa industrialista no no pasó la etapa industrialista y y siempre va a haber industria nada más que va a cambiar de forma primero fue a vapor después fue con otras energías bueno pero cambiará bueno perfecto pero no creamos lo que nos está planteando el régimen porque Elon Musk haga inversiones para este el país va a salir adelante porque no no va a salir adelante por una realidad virtual porque vos no te podés comer el teléfono ni las redes sociales y porque hay que trabajar y hay que hacer caminos y a mí la pasaba por realidad nacional y había un afiche un pasacalle del sindicato muy interesante que decía sin realidad nacional no hay camino seguro seguro bueno van a empezar a haber accidentes por la falta de señalización por la falta todo tiene que ver con todo cualquier país serio del mundo tiene una política de obras públicas estratégicas la obra pública genera comunicación genera la posibilidad de exportar estos que les gusta tanto exportar de poder exportar tus productos genera comunicación para que puedas vender tus productos genera trabajo directo más de 400 mil 500 mil trabajadores de la UOCRA llegaron sin laburo por el corte de la obra pública el agua vos el agua que tomás la tomás pura porque hay una obra pública atrás y ahora quieren dejar más de 1300 trabajadores de obra sanitaria en la calle quién me va a garantizar el agua que tomo yo que tomo mis hijos que tomo mi madre muchachos abran los ojos déjense salgan del teléfono abran los ojos por favor les están arrebatando el país les están arrebatando el presente con un grito Dios a la libertad carajo no se construye un país muchachos por favor mirá en el país de la carne no se pueden morir 1700 pibes por año por desnutrición 7 pibes por día ¿sabes por qué? por anemia institucional ¿y sabes qué es eso? ignorancia colectiva falta de educación popular y es terrible es terrible porque es un proceso es un proceso de ignorancia y tenemos que volver a establecer metas de cultura porque la gente tiene que darse cuenta cómo puede ser que le empade la carne y los pibes no puedan acceder a la carne no puedan seguir una dieta alimentaria como corresponde mirá si estuviera viva Evita nos quedaba más de uno terminaba muy mal entonces claro digo ¿hasta cuándo la lucha política? claro yo digo si hubieran estado vivo ahora Perón y Evita no hubiesen llegado nunca estos crápulas por el voto popular hubiesen utilizado seguramente pero ¿sabes lo que? vos dijiste algo a mí lo que me preocupa que están empezando a utilizar los métodos de otras épocas la absoluta solidaridad con la familia de una compañera que fue asesinada ¿no? sí, sí y absoluta solidaridad todavía hay presos que fueron detenidos en circunstancias rudosas en una movilización ahora hay todo un sistema para la ciberseguridad para controlarnos que ponemos en las redes para controlarnos nosotros que ponemos en las redes y ¿por qué no controlan? a ver dónde carajo está pobrecito Logan ya que tienen tanto control de las redes y ¿no? ¿por qué no buscan a Logan con todo ese gran equipamiento y esa tecnología? entonces le importan muy poco los pobres dejan hacer dejan pasar porque son liberales y nosotros mientras tanto lo que no podemos hacer yo siempre digo es quejarnos ¿no? hay que construir como haces vos a través de este medio con John Sossel esfuerzo que hacen los medios porque los medios populares hacen un esfuerzo terrible todos tenemos algún programa de radio en algún lado donde tratamos de difundir bueno pero imagínate esto es radio cooperativa radio rebelde que estamos acá en Córdoba y Avenida Córdoba Avenida Córdoba y Paraná en Radio Rebelde es una cooperativa manejarse mantenerse acá no estamos dentro de la la línea de los medios favorecidos y estamos entre la M710 y la M750 estamos en el medio y está la M740 te imaginas que es una lucha permanente y por lo tanto es una familia y es una radio militante que nos permite mantener este tipo de diálogos este tipo de cuestiones si no es imposible llevar ideas llevar contenido no estados de ánimo sino contenido contenido para que los compañeros reflexionen es fundamental no bajen los brazos no se entreguen nunca esta es la realidad en fin este es el tema Aníbal es un su gustazo poder dialogar con vos y tocar estos temas que importante el gusto es nuestro cuando gustes y estamos a disposición yo la tengo que subir para una reunión acá en el gremio pero la verdad que para mi ha sido un gran placer porque además sé que sos amigo de amigos como Hugo Olvi como Mingo Moreira que tuvo un conflicto muy largo que gracias a Dios se resolvió ayer bueno menos mal bueno y la verdad que está bueno has nombrado muchos compañeros con los que yo me crié políticamente en Matanza y en Capital bueno la verdad que es como a pesar de que quizás no nos vimos nunca nos encontramos sin habernos encontrado nunca nos estamos reencontrando seguro y esas cosas tiene el peronismo viste si querido si vos ves a un tipo y hablás dos minutos y parece que lo conociste todo el día y salís a la calle y estás dispuesto a dar la vida por él eso es el peronismo claro en la unidad de concepción que tenemos filosófica y ideológica es la filosofía de vida y la forma de ver el mundo la conmovisión de cómo ver las cosas es un placer Aníbal realmente hace falta estimular y promover y promocionar dirigentes así cuadros dirigentes y bueno como vos como Juan que también lo vi en fotos comunes ahí Juanque Moreira también es una buena camada uy ese aprovecho para saludarlo a ese personaje que no sé por qué corno soy amigo de ellos yo no tengo cada amigo madre de Dios buena gente buena gente tiene que vamos a empezar a producir buenas semillas de ustedes también porque nosotros ya venimos yo tengo también yo estoy a 10 años de distancia de domingo de tu viejo entonces tengo 70 tengo yo entonces pero nos venimos para quedarnos de semillas muy importante en este momento la actividad docente básicamente para ir para ir reproduciendo un poco las ideas y ponerlas en práctica no fundamentalmente porque Perón nos dejó un sistema y un método de preparación humana y técnica esto que vos llamaste cuando yo vi este libro se me prendieron las luces dije 100.000 predicadores este pibe entendió lo que hay que hacer o sea el sistema y el método de Perón que es crear unidad de militancia en todos los barrios y sacar a la gente a la calle absolutamente yo le digo a los compañeros si cada uno de ustedes forma y conduce 5 seguro está garantizado todo porque esos 5 cada uno va a formar y va a conducir 5 seguro hagamos el esfuerzo no no pero es así así que bueno un gustazo muchas gracias el gusto es mío un abrazo a mí a Juan y a Hugo y a tantos compañeros con los que vos has encontrado en la vida y a toda la audiencia muchas gracias muchas gracias Aníbal un gran abrazo un gran abrazo peronista que estés muy bien hasta luego bueno hablamos con con Aníbal Torreta secretario de organización de SUTECVA el sindicato de trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires ¿no es cierto? entonces trabajadores del estado de la Ciudad de Buenos Aires se llaman así y realmente es una buena es una buena idea poder poder transcurrir estos temas hacemos una breve pausa ¿sí? y este con la marcha compañeros muchas gracias